Hablemos de la película que está causando tanto furor, La Sociedad de la Nieve, la cual es una película dramática española de 2023, dirigida y escrita por J.A. Abayona, basada en el libro homónimo de Pablo Bierci, que relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972. La película está protagonizada por Enzo Bo Grinchik en el papel de Numa Turkati, que funge como narrador omnisciente. Esta película, a diferencia de Viven de 1993, protagonizada por Ethan Hawke, nos muestra los sucesos según los sobrevivientes de manera más exacta, omitiendo escenas que en la película Viven se grabaron para crear drama y emoción. También en esta ocasión se utilizaron todos los nombres reales de los pasajeros y tripulación a bordo, ya que en su predecesora solo se usaron los de los supervivientes, y tres más, cambiándole el nombre a la mayoría de los que fallecieron. La película nos muestra al equipo de Rugby, The Old Christians Club, en un viaje de Montevideo a Santiago de Chile, el cual se estrelló en el Valle de las Lágrimas de la Cordillera de los Andes y la serie de sucesos que vivieron durante los 72 días que estuvieron en ese valle congelado, pasando frío a temperaturas de hasta menos 30 grados, un verdadero sufrimiento, pasar sed, ya que el agua que bebían era de nieve derretida, que les generaba complicaciones por la temperatura, y la más fuerte, y que causó controversia ética y moral, que fue alimentarse de los que no sobrevivieron. En el avión iban 45 personas en total, de las cuales al accidente sobrevivieron 33, y después de los 72 días solo fueron rescatadas 16, lo cual fue en sí un verdadero milagro, ya que en accidentes anteriores no habían logrado rescatar a nadie, motivo por el cual se canceló la búsqueda, y ellos tuvieron que tomar la decisión de buscar ayuda. Pros La película, a diferencia de Viven, está protagonizada por actores argentinos y uruguayos, reales, que le da un aspecto y credibilidad a la película, que la anterior no tenía. La dirección y fotografía fueron impecables, mostrándonos lo que debíamos de ver, no más ni menos, creando Morbo, sí, por ciertas situaciones muy específicas, pero sin tener que ser tan explícitos para no caer en lo vulgar. Los efectos especiales son excelentes, regalándonos momentos impactantes con la caída del avión y lo que ésta generó, así como las tormentas de nieve que nos hacían congelarnos en nuestros asientos. Las actuaciones son de primer nivel, nos provocan lo que desean provocar, enojo, frustración, impotencia, frío, sed, hambre y mucha tristeza, pero también alegría. Contras La película es un tanto fuerte y contiene escenas gráficas, que no son para todo público, y si tú no eres de esas personas, créeme que las hay, que son tan sensibles al dolor ajeno que les cuesta trabajo o sufren de más en estas películas, y aún más sabiendo que está basada en un hecho real, así que si bien no le resta valor a la película, sí se podría considerar no apta para todo público. Y un detalle mínimo que puede tener explicación, pero que investigando no lo encontré, es que hay algunos actores que estaban mejor rasurados después de más de un mes en los Andes que yo en dos días en casa, siendo lampiño, y rasurarse a menos 30 grados centígrados con nieve y teniendo problemas más graves que tu aspecto no creo que sea la respuesta, supongo que solo fue un detalle de producción, que realmente pasa desapercibido para la mayoría y es algo que tampoco le resta a la película. Como calificación, la película es un 8, la volvería, a ver y la recomiendo ampliamente a los pocos que no la hayan visto, y debido a que la película de anatomía de una caída no competirá como mejor película extranjera, no veo por qué no gane el Oscar, siendo no solo una de las mejores películas internacionales, sino en general del año. Pero lo más importante eres tú, ¿ya la viste? ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios.